Exhorta el IMSS a la población que durante esta etapa de la emergencia sanitaria consuma productos ricos en vitamina C y antioxidantes con el objetivo de crear hábitos alimenticios más saludables y fortalecer el sistema inmunológico. La emergencia sanitaria se puede ver como una oportunidad para explorar nuevos hábitos de alimentación, seguir recetas de alimentos saludables para fortalecer el sistema inmunológico y con ello protegerse del SARS-CoV-2. Por cierto, varios factores para tener una mala alimentación durante este confinamiento son el miedo, la incertidumbre y ansiedad, los cuales desencadenan hábitos poco saludables, además de la serie de sentimientos negativos provocados por el encierro generan una falta de placer y satisfacción que al momento de consumir alimentos se ven aparentemente saciados.